¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la Hora del Coto Es un nuevo día, un día para reírnos, un día para disfrutar un poco Y qué mejor que disfrutar con los chistes de Luis el Comandante Lara Que ya sabemos los que ha causado nosotros No voy a durar mucho en esta intro porque este video lo vamos a hacer en parte Es un monólogo, no sé si es un monólogo como quieran decirle, de una hora y media Vamos a hacerlo en partes, a tratar de cubrirlo bien Que no nos agobiemos con las reacciones, digo con el tiempo, ¿me entiendes? Así que todas las risas sean frescas, que nuestra mente esté puesta acá Así que dejen su like si quieren la segunda parte y así vamos haciéndole Porque es un monólogo extenso, dejen su like No olviden comentarnos también, queremos ya la segunda parte para apurar Para apurar que saquemos la segunda parte Así que vamos a darle ya de una vez Ya sabes quién es el Comandante Lara, ¿verdad? Tú ya te quedaste bien guardada aquí Sí, sus caras No sé, no me las puedo quitar Así que vamos a darle, el link del video está en la caja de la descripción Si nos quieren seguir por Instagram también dejo el link en la caja de la descripción Vamos a darle Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo te escuchas por allí atrás? ¿Bien? Llega bien Bien, bien, magnífico La musiquita bajando por favor Los cerca que están de él Eh, bueno familia, antes de... Antes de empezar pues me gustaría que me dierais un aplauso Pero bien dado, cojones Bien dado, ¿qué fue eso? Gracias, no me lo esperaba, no me lo esperaba, gracias Estoy... Muy contento, de verdad Muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes Estoy más contento que el video de El Zapataqui Es el chiste local, es como... Está contento el video de El Zapataqui Todos los días te sientes ahí la rubia y la anda ahí Lo más contento estoy yo que estar aquí con ustedes Me estás cagando de risa ahí Me llamó mi amigo Juanjo Y yo tiene que venir el 20 aniversario del local Y esto estuvo ahí luchando conmigo Y para que viniera Y mire, pues... Pues aquí estoy Y vamos a darle un aplauso al Juanjo Al gran Juanjo Que ha sido... Que ha provocado Que estemos aquí Con todos ustedes Y la actuación de esta noche pues... Además de lo que hemos hablado ya de Juanjo Pues me gustaría... Dedicársela a Cristina ¿Qué Cristina? Mi exnovia O como yo la llamo ahora... Zorra ya de puta ¿Qué? ¿Qué le hizo Cristina? ¿Y por qué? ¿Por qué la llamo así? Porque me ha dejado... Bueno... Era cuestión de siete meses Se ha ido con otro tío Se ha ido con un tío de un metro noventa y siete Tío está grande Tío con una melena de risos Los ojos verdes Está fuerte el tío Está... Más fuerte que el televisor de un asilo Más fuerte que la radio de un sordo Lio de puta Está todo petado Pero en verdad En verdad En verdad Tú lo ves Cuando lo ves Tú ves que el tío va al gimnasio Y hace brazos y pecho Pero pierna no hace Se le olvidó Parece mamón gorrión Un cangreo macho Pero el tío se le mete por los ojos a las tías El tío es bien parecido Pacormo es neurocirujano Tío gana todos los meses nueve o diez mil euros Está el tío de sobrao Va El colega de lunes a viernes va con un Audi Q7 negro Los sábados y los domingos te saca un Ferrari colorado El colega tiene un yate ahí atracado en... ¿Y él cómo sabe todo eso? Tiene un chalet en Sahara de los Atunes Tiene otro chalet ahí en Fuenjirola el tío Debe saber la vida Pues me ha dado a coraje que se haya ido con ese tío Me ha dado a coraje Me ha dado a coraje Porque a ese tío lo vi yo primero Tía puta La muerte de Cristina Pero bueno ya Ya lo dijo Ya lo dijo el presidente El presidente de la Asociación de Estreñidos Españoles Que a veces las cosas no salen como uno quiere Estreñidos No, ¿qué? Y a mí últimamente no me sale nada No me sale nada bien No me sale nada bien Entre que me ha dejado esta y otras cosas que me están pasando A mí estoy teniendo muy mala suerte últimamente Fijarte que estoy teniendo mala suerte Que el otro día Se me apareció La niña de la curva En una recta En una recta Con el coche En una recta De 200 metros Y la pared de la niña Y En esta recta Pero me parece que estoy teniendo esta recta Como las historias de terror ¿Crees que sea como una de esas historias de terror? Como la llorona en México La niña de la curva En España Yo creo que sí Pero a mí Cuando vamos en una carretera así recta Me da muchísimo miedo que llegue a aparecer a alguien Cuando está medio oscuro todo Y eso sí Y más porque tú estás ahí diciendo Mira la niña Me espanto muchísimo Pero me la dice como Que aquí en esta recta Me he matado yo Para tu ciega Para salirte en 200 metros Renta que hiciste con el coche Ya puta Pues ahí se me apareció a mí La tía Ahora es mi vecina Mi vecina Loli Yo vivo en un cuarto Con el quinto vive Mi vecina Loli Y mi vecina Loli Es la más artible de España Están todos días haciendo ruido Todos días moviendo El sofá Moviendo los muebles Un taladro La más artible de España La Loli hace más Más ruido que un zordo Con una pandereta Y a mí me tienes harto ya Y hasta tal punto Que yo el otro día Le hice un muñeco de vudú A Loli Con su foto Y empecé a clavarle agujas Y clavos Y al final lo que he hecho Es curarle el lumbar Estaba todo blanco Y la he puesto a verense Y me lo encontré De hacer todos los puertos De la Loli No me sale nadie Aquí, Ana Estoy teniendo mala suerte Pero bueno Había una cosa Que sí me ha salido bien Me ha dejado La ya de puta Esta Se ha ido Un gran neurociruano Pero Yo me ha quitado de en medio Al que era mi cuñado Al hermano de esta A Ramiro 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 es un tío Insoportable Tío más desagradable Que dos caníbales Haciendo 69 Más desagradable Más desagradable Qué desagradable imagen Con mi cabeza Tío, inútil Es un inútil Qué asco Inútil que Que la P de Benalú No puedo quitarme A la cabeza La P de Benalú ¿Para qué sirve? ¿Quién dice Yo he ido a Benalú? Nadie, nadie Nadie Este va a Benalú Él es de seguridad Se está cagando La P de Benalú ¿A qué sirve la P de Benalú? Ah, no tengo en el coche asegurado Es Benalú No, no Es Benalú Es Benalú Bueno, más inútil es este La palabra que define a Ramiro Es gilipollas 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 Y le voy a decir a ustedes Por qué Fijarse si es gilipollas Ramiro Que Ramiro Llegó una noche Al Telepizza Y le digo a las muchachas Buenas noches Me pone una pizza mediana De jamón de yo y bacon Dice la muchacha Claro, hombre Ahora mismo Se la cortamos En cuatro porciones O en ocho Y dice Ramiro Córtame la meón en cuatro Porque Ocho No me voy a comer yo solo No sé si lo habíamos escuchado Y la habíamos ni siquiera Había contado Ocho va a hacer mucho O sea, gilipollas O sea, era gilipollas Porque era torpe Él ya va a llegar una vez A mi casa Vestido de futbolista Me llamó a la puerta Abro la puerta Y me lo veo ayer Vestido de futbolista Con su camiseta Sus carzonas Sus medias Hasta las rodillas Sus botas de taco Balón de furbo ahí Pero Ramiro, ¿qué? Ahí vengo cuñado De jugar un partido de fútbol Bien, bien ¿Y qué? ¿Qué? Escúchame Cinco goles Cinco goles Metido yo Cinco goles Cinco goles Cogones Eres un visarrago Cinco goles Nos metes todos los días Uno Bien, bien ¿Cómo habéis quedado? Y dice Tres a dos Homo perdido También lo diga Ramiro no Ramiro no A Ramiro le hace parte A un gervo ¿Sabes? Ramiro es el típico tío Que muere apuñalado En medio de un tiroteo No manches No le sale nadie De nada de nadie Muy cortito Está muy Está muy fino, ¿eh? Y en Jerez Tiene yo Una mañana Con Ramiro En la plaza del Arenado Una plaza muy grande Muy bonita Que tenemos allí Y allá apareció Ramiro A las diez de la mañana Que fue a la hora Que le dije Apareció a su hora, ¿eh? Esto sí Me vino Ramiro Con una pancarta Con un no Muy grande Escrito no En la pancarta no Venía también Con una cuchara Y con una cacerola Y traía Ramiro también Dos K de condones Yo estaba allí En la fuente De la plaza Esperándole Cuando llegó a mi Artura Le digo Ramiro, picha mía Nosotros donde vamos Ahí a la puerta Del ayuntamiento Hay una manifestación Ahí para protestarle A la alcaldesa Escúchame La pancarta Con el no Perfecto Ahí No, bien Estamos de acuerdo Bien, no Perfecto Ahí la va La cacerola Y la cuchara Para hacer ruido Allí Po, po, po Magnífico Bien Pero la zocada De condones ¿Para qué te la traigo? ¿Para qué te la traigo? Y me dice Yo que sé Cuñado Que me lié Que yo Y no sé si me dijiste Vamos a montar un follón O vamos a follar un montón Ramiro no Ramiro es precavido Filipollas Ramiro puede darse rayo uva Y te llevo una sombrilla Salió como Iniesta De blanco De gana que yo Otro día Otro día Otro día Estaba yo sentado En un parque Con él En un banquito En un parque Y le digo yo Usted me ramiro Para hablar con él Y le digo Tú Al demonio Le tienes miedo Tú Tú le tienes miedo Al demonio Mira ahí Él es muy chulo Así Yo no ¿Yo? Ya al demonio No le tengo miedo Cuñado Yo no Yo no Fíjate Que yo no le tengo miedo Ni al malamén Ni al malamén Le tengo miedo Y yo me quedé mirando Digo Malamén Malamén ¿Quién cara Oeo eh? Me dice Oe El del final Del padre nuestro Y libra No del malamén Tiene que tener Al malamén Libra Del malamén Yo siento Que aquí Le vamos a dejar No Yo siento Que aquí Le vamos a dejar Porque Te digo Se está poniendo Muy bueno Pero no quiero Sobre extender Este video De la acción Recuerden Que déjenos Su like Déjenos Su comentario Diciendo que quieren La segunda parte Pero Son chistes Muy buenos Y todavía falta Muchísimo Para más chistes Yo tampoco quiero Parar el video No quiero Pero tampoco quiero Extender Es muchísimo Una hora y media Pero Con el comandante A mi se me pasó El tiempo así Te lo juro Que yo ni siquiera Me había fijado En el tiempo Dijo Si me quedo Más embobado Pero igual Amigos míos Déjenos su like Déjenos su comentario De que quieren la segunda parte Y entre más rápido Veamos que las que ustedes Quieren la segunda parte Más rápido Nos vamos a poner Para grabar la segunda parte Estuvo increíble Estamos atacando mucho A Ramiro ahorita Pero A mi me cae bien Ramiro Pero bueno amigos míos Nos vemos hasta el próximo video Recuerden dejar su like Para la segunda parte Recuerden que siempre Es la hora Del Cod Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!